Música Hacemos un llamado de atención a todos los ciudadanos de tener mucha moderación, de tener cuidado, de evitar accidentes para todos los vacacionistas que han elegido el destino turístico de Verón Bávaro Punta Cana. Nosotros, cada uno de los seres humanos, somos responsables de nuestras acciones para poder mantener nuestra familia a salvo y sobre todo poder retornar el lunes entendiendo que no es la única semana que vamos a disfrutar. Es el llamado de nuestra alcaldía. Recordarle que es tiempo de fe, de unión, de reflexión donde cada corazón se ha llenado con un mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Cuando él murió en la cruz por cada uno de nosotros. Así que reflexionar esta parte es importante para la alcaldía de Verón es importante para el distrito turístico más importante de la República Dominicana. Disfrutemos, pero hagámoslo con comedimiento. Gracias. 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 Gracias.